¿Qué tal amigos? Soy Verónica del Castillo y el día de hoy estoy entrevistando a la broker de bienes raíces, Elaine Kaufman. Gracias Elaine por estar con nosotros. Gracias a ti. Cuéntanos, estamos en el espacio donde se va a inaugurar una torre de nueve cubos, literalmente son cubos de vidrio, del Waldorf Astoria. Sí, como escucharon, Waldorf Astoria se estrenará en Downtown Miami. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, pues hay tanto cambio desde el año pasado acá en Miami pasando que ya en Brickell ya no hay cubos de espacios de gente. Entonces Downtown es lo próximo mejor y Downtown va a cambiar completamente porque muchos desarrolladores de Nueva York han comprado edificios acá. O sea que van estos rehacer completo. El Bayside donde está un pequeño mall también lo están rehaciendo. Va a quedar una belleza al lado. En el puente que lleva Miami Beach lo están rehaciendo. Es 802 millones de dólares. Va a quedar un espectáculo de puente. Y entonces pues ya que viene tanta compañía a abrir acá en Miami, pues lo mejor acá, pues Waldorf Astoria, pues obviamente va a subir muchísimo de calidad el Downtown de Miami. Se remodela el Downtown de Miami y ya no caben en Brickell y ahora se vienen para acá porque pueden seguir expandiéndose. Y así también se expande y crece todo el mercado de vinos raíces. ¿Cómo se encuentra este mercado actualmente en Miami? Ahora mismo en las casas es un mercado del vendedor, lo que llamamos un seller's market, que hay tan poco inventario, pues por la pandemia todo cambió y entonces todo el mundo quería casas, patio y todo. Pues al haber tan poquita ya casas a la venta, pues empezaron a venderse los departamentos de un millón para arriba. Un poquito se ha movido mucho más. Pero como Miami-Dade, el Condado de Miami, tiene 19 ciudades, pues esas 19 ciudades se comportan completamente diferente. Así que siempre va a haber departamentos a la venta. Ok. Entonces crece y hay una sobre demanda, sobre oferta también de casas en el sur de la Florida, pero eso se expande y como ya no hay tantas casas, están ahora comprando departamentos y estos serán departamentos de lujo. Ahora, es importante decir lo que decías, vienen varias empresas de alta tecnología a mudarse, sus headquarters o sus sedes oficiales serán aquí en Miami. Aquí en Miami. Entonces se está moviendo constantemente. La pandemia cambió las cosas en el mundo, pero en el mundo de bienes raíces hace que la gente prefiera un lugar de playa, un lugar con este clima, ya que pueden trabajar desde su computadora y venirse acá a Miami. Ahora, esta es una buena opción para los mexicanos porque sé que muchos tienen un pie en el extranjero y otro pie en México. ¿Es una buena opción para tener un second home? Pues los mexicanos ya llevan tiempo comprando acá en Miami como su segunda casa, su segunda casa de vacacional, pero últimamente ya están haciendo más residencia acá. Usualmente el mexicano compra departamento de lujo acá, Wall of Astoria, pues es una tremenda opción. Aparte que sí están reservando un montón de mexicanos acá, pues el nombre, la marca. Bueno, cuéntanos por favor, porque sé que van a tener unas amenidades impresionantes y que además es un edificio inteligente. Entonces, tengo entendido que vas a poder reservar desde un auto, pedir que vayan a pasear a tu perro, hasta pedir comida y todo lo que se necesite, spa. ¿Cuáles son las amenidades? Ellos lo que le llaman es un smart building, que los departamentos van a tener como un iPad, donde ahí es que tú pides el servicio. En vez de estar llamando como uno hacía antes a concierge y todo, no tienes que estar llamando, sino solamente con el app ya va a funcionar. 24 horas, eso no es. Va a tener un carro que va a ser in-house, lo que llaman de dentro, que uno puede reservar y decir lléveme al aeropuerto, lo haces con tiempo y te lleva al aeropuerto. ¿Quiénes son los diseñadores de los interiores? Porque vemos que está hermoso, los interioristas. ¿Y quiénes son los arquitectos? Carlos Ott, el arquitecto, él lleva diseñando acá en Miami muchísimos años, él es muy conocido acá. Los diseñadores se llaman BOMA, ellos son de lujo y funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se acoplan a la necesidad del cliente. Entonces, por eso ellos han podido ir a cinco continentes, han hecho muchísimos trabajos, no solamente en Miami. PMG los escogió, PMG es el desarrollador acá que está haciendo el edificio como tal. Ellos llevan 25 años en la industria, tienen edificios en Chicago, Nueva York, Miami. Aquí en Miami, ellos fueron los que construyeron Brick Cookie, que es una belleza. PMG son los desarrolladores y BOMA los diseñadores de interiores. Veo los pechos muy altos, eso es una gran ventaja. Y bueno, cuéntanos más sobre las amenidades y sobre las características de estos departamentos. ¿Hay desde un, qué será, Junior Suite hasta cuatro habitaciones? Hasta cuatro habitaciones. Por ejemplo, los primeros tres cubos van a ser hotel y las amenidades. O sea, va a haber el spa, ellos tienen un spa de marca, va a estar el Peacock Alley, que es otra marca de ellos, muy conocida, donde están los restaurantes. La barra muy famosa de los Waldorf, que está el reloj, que eso es marca de ellos. Van a ver las piscinas y todo. Del cuarto cubo arriba van a ser las residencias. El último cubo va a ser puro penthouse. Pero los apartamentos, departamentos, como dicen en México, tienen 10 pies de alto. Eso hace que el espacio es mucho más amplio. Los penthouse van a tener 12. O sea, que uso aumenta. Si aquí ves espacio, eso lo que hace es que aumenta la visión y uno se siente... Entonces, en una misma torre van a tener hotel, van a tener departamentos de lujo, van a tener penthouse, amenidades y el Peacock Alley famoso y tradicional de la marca Waldorf Asturía. Exactamente. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Son las facilidades de pago, cómo funciona, son cuántos pagos. El gancho para reservar, porque está en preconstrucción, es un 10%. El enganche. El enganche. Ok. Un 10% y ellos lo van a dividir, se divide entre 10 en 10% hasta lo último. Ya cuando te lo van a entregar, ya es un 60. Ya hay uno o financia o puedes comprar el cash. Son aproximadamente 4 pagos del 10%, el último es de 60. Cada uno. Y bueno, que eso lo hace más. Y tiene de todos los precios. De todos los precios, empezando Junior Suite hasta el penthouse, o sea, tiene variedad, que eso es lo más importante. Perfecto. Pues ahí tienen amigos una excelente opción si quiere diversificar su dinero, diversificar sus inversiones. En la ciudad de Miami, una ciudad que se está convirtiendo pues casi casi en la capital de las grandes empresas de tecnología. Y finanzas. Y finanzas. También por algo le llaman la tercer frontera. Sí. Ok. Muchísimas gracias. Gracias Elaine Kaufman. Una mujer dedicada 20 años a pues todo lo que tiene que ver la publicidad en un periódico. Así es de que si sabe vender a alguien es mi querida Elaine Kaufman. Gracias. Y ahora estás vendiendo no solamente departamentos. Elaine está vendiendo estilo de vida. Estilo de vida. Gracias Verónica por este ratito compartir contigo. Y aquí a la zona. Pues siempre trato de llevar. Siempre trato de llevar. Nada más diles dónde te pueden localizar tu email. Mi email es Elaine at compass punto com. Se escribe E L A I N E arroba C O M P A S S punto com. O mi número me pueden escribir en Whatsapp es el 1-786-477-3500. Muchísimas gracias. Y ya saben les llevo siempre opciones a mis queridos paisanos para que piensen bien dónde poner su dinero. Gracias. ¡Gracias!